El PAN en Chiapas expulsará de sus filas al exalcalde de Tuxtla, Felipe de Jesús Granda Pastrana, por participar en acciones y reuniones del Partido Verde Ecologista, ajeno al que militó en los últimos años. El secretario del PAN en Chiapas, Miguel Ángel Chávez, dijo que el blanqueazul lo llevó a presidente municipal sustituto y que de acuerdo al reglamento sobre la aplicación de sanciones, será causal de expulsión por participar en actos de otros partidos. Para La Crónica, Rosana Zavariz.